¿Qué es el día? Los de tu casa jugándome, mi bien tomándome será Que por tu casa yo me veré, voy borrachando y ándale Pero si vieras como su vida, si estás borrachando y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres andarme cuidando y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres andarme cuidando y ándale Toma la suerte o es que te cae abismando y ándale Me dices que soy un necio porque yo me borrachando y ándale De que estás presa yo quiero seguir como el mundo y ándale Pero si vieras como su vida, si estás borrachando y ándale Pero que de ellas pasó las horas, lo siento porque las piéntale ¡Gracias! ¡Gracias!